Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí me tenéis de nuevo con Dragonech Inquisición y en este capítulo voy a intentar ir por mi segundo dragón que está en el bosque Cimera, al sur del castillo de Kaerbronach hay en las ruinillas esas que se ven ahí a lo lejos en teoría no debería de costarme, es nivel 13 así que, no sé, yo soy 19 en teoría no debería de costarme, pero bueno, ya sabéis que el primero me costó un montón de matar es que lo maté por los pelos, prácticamente, es que fue así, lo maté a lo justillo pues nada, vamos a ver qué tal se porta este cazador del norte venga, vamos voy a tirarle la cámara a esta, a ver si le hace algo venga, al ataque le voy a tirar sí, le voy a hacer ya directamente la le voy a tirar la super ya que sufra un ratillo venga, va vale y ahora con el mago a darle caña venga ah, no, 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 no uf es que cuando hace esto, menos más que se lo he parado, eh bien bien es que cuando hace eso quita un montón de salud cuando te pille el muñeco lejos te quedas te quedas sin vida lo mejor es dejar que te atraiga ir pegando saltitos, yo voy pegando saltitos y me acerco a él porque es que si no es criminal eso, ostras que mi muñeco ha muerto y me ha llenado todo el suelo de electricidad ¿lo veis? hombre, el fuego parece que le está haciendo pupita, y aparte como también tengo los del daño mágico este que sale en amarillo pues la verdad es que le va bastante bien creo que me voy a hacer todos los bastones con con el daño mágico también aparte para ir quitándole un poco más ah, he gastado los meteoritos del sol para nada porque el maldito se ha movido jolines y no le ha dado nada, eh ni un solo meteoro jolines mira, 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 mira ostras, ostras a ver, resucitaría a mi muñeco pero, ah, mal rollo ah, el sol ah, ostras mi pobre sol pues voy a gastar la super de la vivien que me los cura todo me los relleno ala venga, ya dame caña venga, va si tiene que estar muerto ya ostras que le acabo de sacar mil ciento y pico con con el hielo otra vez, pues ya lo sé venga, venga sufre sufre va, va que ya lo tengo muerto ostras ostras, es que no me deja seleccionarlo ¿por qué? ah anda que ya está muerto ostras pero ¿qué ha pasado? se le ha bajado la salud de golpe y porrazo ¿verdad? bueno la verdad es que era de esperar le saco bastantes niveles espero que en los próximos combates haya un poco más de de emoción y tengamos luchas más equiparadas en fin que voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado no os olvidéis de darle a like de suscribiros a mi canal de dejarme vuestros comentarios podéis seguirme en las redes sociales facebook y twitter muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós